Policías y militares trabajan en conjunto en los operativos para evidenciar las denominadas cachinerías, lo cual inició en el interior del mercado Amazonas. La venta informal de productos como celulares, ropa, etc. está proliferando en la ciudad. Entonces hemos visto procedente realizar un control de cachinerías de los sitios en donde expenden estos artículos sin la documentación respectiva. Como ejército, como Fuerza Armada, estamos cumpliendo con la discusión del señor presidente de la República en eliminar las cachinerías y cumpliendo con los controles antidelincuenciales en conjunto con la Policía Nacional. Después de recorrer el interior del centro de Respendio, el operativo continuó en los exteriores, donde evidenciaron que varios locales comerciales no contaban con la documentación necesaria para expender diferentes artículos. Estos operativos no van a ser esporádicos, van a ser siempre permanentes con todas las autoridades del caso hasta eliminar y depurar a nuestro mercado Amazonas que se libre de la delincuencia que se encuentra adentro y en los alrededores. Revisando las cachinerías, revisando en el interior del mercado, a los rateros conocidos, absolutamente todo. Ya que este tipo de operativos se están efectuando en todo el país por una disposición del presidente de la República. Es uno de los ejes del señor presidente en la seguridad, cero cachinería en el país y es por eso que nosotros hemos iniciado y justamente están viendo ustedes aquí públicamente que ya se está accionando gente que no tiene factura, gente que no tiene permisos para funcionamiento, definitivamente esto es retirado. Los operativos van a ser permanentes desde el primero de muchos, se ha podido sacar ya conclusiones del operativo que se hizo, se sigue ahorita en el operativo en la parte de las calles y el pedido es de parte del señor presidente no, erradicar con todo lo que se relaciona con la compra y venta de productos de actos ilícitos. En ese sentido también esperan el apoyo de la ciudadanía para evitar que la delincuencia continúe siendo las suyas. La colectividad tiene que apoyarnos directamente en las denuncias, ya que de las autoridades vemos del señor gobernador, jefe de la policía, representantes de la fiscalía y la intendencia, comisaría municipal, que estamos apersonados. Por lo que las autoridades civiles, policiales y militares señalaron que continuarán realizando este tipo de operativos. Va a haber una serie de operativos de forma permanente, no vamos a declinar, no vamos a dejar pasar un día en que no hay este tipo de operativos conjuntos. Ustedes ven, la policía, Fuerza Armada y sobre todo las autoridades que son quienes luego tienen que aplicar la justicia. El operativo se concluyó con el decomiso de artículos de dudosa procedencia y la detención de varias personas. En Ibarra con imágenes de Cristian Niño, Carlos Aguilar, Pris Informativo.